Cuantiosos daños materiales fue el resultado de un accidente que ocurrió en la zona centro de nuestra ciudad, luego de que el conductor de un compacto no respetó la luz roja del semáforo y se lo pasó, impactando a un vehículo de alquiler para terminar su travesía cuando impactó contra los fantasmas del cruce de Jicoténcal de Aldama. Este accidente se registró cerca de las 3 de la mañana de este domingo, cuando el conductor de un vehículo Chevy, quien se desplazaba de sur a norte por la calle de Jicoténcal, no respetó el semáforo de la calle de Aldama, impactando a un taxi que circulaba de poniente a oriente. Por fortuna, ambos conductores resultaron ilesos en el percance, esto de acuerdo a la valoración de los cuerpos de emergencia que llegaron hasta ese punto, en donde también se dieron cita a elementos de tránsito municipal. Los agentes viales tomaron conocimiento del accidente en donde ambas partes llegaron a un arreglo económico, en donde el responsable cubriría los daños causados. Sin embargo, fue consignado ante el Ministerio Público por los daños al municipio. Para RSK informó, Christopher Banegas.